Radio CERNES, EL SOFINIDO GRUPERO Parecía que esperabas el momento De decirme que mi amor te hace sufrir Si tú siempre me decías que me amabas ¿Por qué hasta hoy piensas así? Desde antes yo notaba tu silencio Pero nunca imaginaba la razón Siempre quise darte amor Y no lo entiendo porque hasta hoy Te vas de mí Por qué hasta hoy mi amor Por qué no fue antes Cuando aún no sentía tanto amor Por ti Yo quisiera que esta vez fuera sincera Pues comprende que soy yo quien va a sufrir No es preciso que me inventes Que me vieron con alguien más Pues no es así Desde antes yo notaba tu silencio Pero nunca imaginaba la razón Siempre quise darte amor Y no lo entiendo porque hasta hoy Te vas de mí Por qué hasta hoy mi amor Por qué hasta hoy mi amor Por qué no fue antes Cuando aún no sentía tanto amor Por qué hasta hoy mi amor Por qué hasta hoy mi amor Por qué no fue antes Cuando aún no sentía tanto amor Por ti Cuando aún no sentía tanto amor Por ti Radio CERNES Radio CERNES El sonido de tu perro Si pudimos ser tan dichosos Mujer el mundo para nosotros Y disfrutar nuestro gran amor Si la cosa era tan sencilla Si yo era tuyo y tú eras mía ¿Por qué tuvo que faltar valor? Ya es muy tarde Ya no hay remedio Yo tengo dueña Y tú tienes dueño Hoy solo debe haber amistad Lleva tu vida por buen camino Yo forjaré mi propio destino Encontraré la felicidad Y encontraré la felicidad Lleva tu vida por buen camino Yo forjaré mi propio destino Y encontraré la felicidad Si yo te lo dije una vez No me dejes ir Por favor no voy a volver Mira cuando vas a llorar No quisiste oírme esta vez Yo que vienes para volver Ya no puede ser Porque no te quiero más Ya es muy tarde Ya no hay remedio Yo tengo dueña Y tú tienes dueño Hoy solo debe haber amistad Lleva tu vida por buen camino Yo forjaré mi propio destino Y encontraré la felicidad Lleva tu vida por buen camino Yo forjaré mi propio destino Y encontraré la felicidad Si yo te lo dije una vez Una vez no me dejes ir Por favor no voy a volver Mira amor Tú vas a llorar No quisiste oírme esta vez Y hoy que vienes para volver Ya no puede ser Porque no te quiero más No te quiero más No te quiero más No te quiero más Yo no tengo nada que me haga sonreír, nadie que me abrace fuerte y me haga feliz No tengo nada que hacer, no tengo por qué vivir, no tengo nada de nada, si no te tengo a ti Solo quiero que estés cerca de mí Yo no tengo a nadie sobre quien escribir, nadie que se enfade, nadie con quien discutir No tengo nadie con quien intentar sobrevivir, no tengo con quien bailar, descansas por ahí Si yo no te tengo a ti, para ti quiero vivir, si no me besas y me abrazas, que serás de mí sin ti Si yo no te tengo a ti, para ti quiero vivir, si yo no te tengo a ti Si yo no te tengo a ti, para qué seguir, para qué escribir canciones a quien quiero mentir Para que un par de palabras, te quiero y no lloraré, para que todas esas lágrimas, que caen sobre un papel Si yo no te tengo a ti, para qué quiero vivir, si no me besas y me abrazas, que serás de mí sin ti Si yo no te tengo a ti, para ti quiero vivir, si yo no te tengo a ti Recuerdo cuando te vi Fue la primera vez, yo te veía tan seria sin saber Que me veía tan bien, que me veías tan bien, sintiendo algo por mí Y desde ese momento soy de ti Ya te conozco muy bien, espero que tú también Pues si han pasado dos años y por fin Se cumple algo especial, algo para recordar Es nuestra unión de por vida hasta el final Yo te conozco muy bien, espero que tú también Pues si han pasado dos años y por fin Pues si han pasado dos años y por fin Te entregaste tu amor, te entregaste tu amor Y yo te di el corazón Los dos te dimos al cielo bendición Hoy nuestra boda llegó Hoy nuestra boda llegó Le damos gracias a Dios De ser por siempre felices tú y yo 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 que tenía, era una perra que me juñía, iba asustado y hasta enojado, pues nunca sabe lo que le espera, es tu comadre, dijo el compadre, ella es la dueña de esa perra, y la perra de mi comadre, casi me muerde, la perra de mi comadre, su son me sacó, la perra de mi comadre, es tu melona, la perra de mi comadre, patas pa' que son. El otro día, el otro día, cuando fui a casa de mis compadres, yo no sabía lo que tenía, era una perra que me juñía, iba asustado y hasta enojado, pues nunca sabe lo que le espera, es tu comadre, dijo el compadre, ella es la dueña de esa perra, y la perra de mi comadre, casi me muerde, la perra de mi comadre, su son me sacó, la perra de mi comadre, es tu melona, la perra de mi comadre, patas pa' que son. La perra de mi comadre, casi me muerde, la perra de mi comadre, su son me sacó, la perra de mi comadre, es tu melona, la perra de mi comadre, patas pa' que son. La perra de mi comadre, es tu melona, la perra de mi comadre, su son me sacó, lupero. Para bailar, cole, cole, Tienes que abrazar, cole, cole, y la corriente va, cole, cole, de pie a pie, acércate más. A la noche ser, cole, cole, te acariciaré, cole, cole, con el dulce va y ven, cole, cole, quiere decir, acércate más. Cuando esté junto a ti, pegaditos al fin, respirando el compás, lo que será, será, el hechizo vendrá, cuando muera la luz, suspirando dirás, quiero ser toda tuya. Para bailar, cole, cole, tienes que abrazar, cole, cole, y la corriente va, cole, cole, de pie a pie, acércate más. A la noche ser, cole, 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 te acariciaré, cole, cole, con el dulce va y ven, cole, cole, quiere decir, acércate más. Sus caderas se van. Sus caderas se van. No las puedo parar, se mueven junto a mí, porque será, será, tus palabras de amor, no las puedo escuchar, en la alegre canción, solo sabemos un orgullo. Para bailar cole, cole, tienes que abrazar cole, cole, y la corriente va cole, cole, de pie a pie, acércate más. A la noche ser cole, cole, te acariciaré cole, cole, con el dulce va y ven cole, cole, quiere decir acércate más, acércate más y para bailar cole, cole, tienes que abrazar cole, cole, y la corriente va cole, cole, de pie a pie, acércate más. A la noche ser cole, cole, te acariciaré cole, cole, con el dulce va y ven cole, cole, quiere decir acércate más para bailar cole, cole. Aunque el corazón te diga gritos Aunque tus deseos infinitos, traten de encontrar un nuevo amor Aunque nuestros ojos no se abracen Ni hablen nuestros cuerpos con pasión Aunque grites para convencerte Que no queda nada entre los dos Te acordarás Te acordarás de mí Te acordarás de mí Aunque no quieras Tú te acordarás de mí Te acordarás de mí Aunque no quieras Tú te acordarás de mí Aunque no quieras Tú te acordarás de mí Y tú te acordarás de mí Aunque tengas ganas de sonrisa Y quieras mostrarte muy feliz Aunque tengas ganas de sonrisa Si me ves pases deprisa, yo no estoy detrás, estoy en ti Aunque te repitas cada noche, que como tu amante fracasé Que no te hacen falta mis caricias, es una mentira yo lo sé Te acordarás de mí, te acordarás de mí, aunque no quieras, tú te acordarás de mí Te acordarás de mí, te acordarás de mí, aunque no quieras, tú te acordarás de mí Te acordarás de mí, te acordarás de mí, aunque no quieras, tú te acordarás de mí Por ese recuerdo triste que me dejaste No puedo vivir tranquilo sin recordarte El tiempo no ha sido bueno en mis sufrimientos Te odio y al mismo tiempo te sigo amando El amor al odio siempre ha habido un paso Como el sentimiento del enamorado Casi siempre empieza sin sentirse amado Y sin darse cuenta que estoy enamorado Por ese recuerdo triste que me dejaste No puedo vivir tranquilo sin recordarte El tiempo no ha sido bueno en mis sufrimientos Te odio y al mismo tiempo te sigo amando El amor al odio siempre ha habido un paso Como el sentimiento del enamorado Casi siempre empieza sin sentirse amado Y sin darse cuenta que estoy enamorado El amor al odio siempre ha habido un paso Como el sentimiento del enamorado Casi siempre empieza sin sentirse amado Y sin darse cuenta que estoy enamorado Mi esperanza, mis anhelos, mi esperanza, mi esperanza, mi esperanza Mis encantos, mis encantos y mis sueños Mis encantos y mis sueños, la alegría que he esperado por hoy llegar Hoy la siento en mi esperanza, 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 mi Porque ya encontré la calma, porque ya encontré mi cielo solo en ti En ti, en ti, solo en ti, todo lo he encontrado solo en ti En ti, en ti, solo en ti, mi amor, todo lo he encontrado solo en ti Mi camino, mi sendero, mi destino y mi consuelo, el motivo y la razón para vivir En ti, hoy la siento aquí en el alma, porque ya encontré la calma, porque ya encontré mi cielo solo en ti En ti, en ti, solo en ti, todo lo he encontrado solo en ti En ti, en ti, solo en ti, mi amor, todo lo he encontrado solo en ti En ti, en ti, solo en ti, todo lo he encontrado solo en ti En ti, en ti, solo en ti, mi amor Los tiempos se encontraban reunidos, con ansias de algo comercial En eso aparece un individuo, que ofrece algo que les gustará Mas dice yo les pongo mi precio, ustedes dicen si comprarán Recuerden que esto viene de lejos, y solo traigo esta cantidad Los tipos se pusieron de acuerdo, el negocio empezaba a caminar Muy pronto se arreglaba el asunto, con clientes de facilidad De pronto se oyeron las sospechas, de que alguien era espía social Solo era que la gente secreto, mandado por la sociedad Todos contra el suelo, que esto es una guerra, que es difícil de escapar Todos contra el suelo, por defender de enero, prohibido a la sociedad Los tipos se pusieron de acuerdo, el negocio empezaba a caminar Muy pronto se arreglaba el asunto, con clientes de facilidad De pronto se oyeron las sospechas, de que alguien era espía social Solo era que la gente secreto, mandado por la sociedad Todos contra el suelo, que esto es una guerra, que es difícil de escapar Todos contra el suelo, por defender de enero, prohibido a la sociedad Todos contra el suelo, que esto es una guerra, que es difícil de escapar Todos contra el suelo, que esto es peligroso, que en pedazos pueden volar